Andalucía 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 para mí, principalmente además de ser mi tierra es una tierra llena de talento, de creatividad de gente emprendedora innovadora y solamente nos hace falta de verdad creernos un poquito más todo lo que tenemos y todo lo que valemos, porque somos muy muy de castigarnos muy de criticar de no creérnoslo y solamente tienes que salir fuera para ver cuánto y cómo se nos reconoce por hablar del cine que es el sector profesional en el que yo ahora mismo me desenvuelvo pues el talento que hay en el cine andaluz el que ahora emerge el que ya está más que consolidado es excepcional y no tiene absolutamente nada que envidiarle al resto y sencillamente la gente por desconocimiento lo critica y no, bueno, no ni siquiera se acerca a este sector y de verdad que hay profesionales maravillosos actores, directores realizadores que se merecen su espacio y su reconocimiento por parte de la sociedad y como en el sector audiovisual pues en el resto de los sectores igual de verdad Andalucía es una tierra única que brilla con luz propia no 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 no